Héctor, Héctor, Héctor Héctor, Héctor, Héctor La gente, el somador, el somador Somador, beso, beso, beso Y nos vamos con esta tercera, tercera y última caída. ¡Ay, loca! ¡Sóbalo, güey! ¡Sóbalo! ¡Que lo sobres! ¡Ay, una loca! ¡Loca, loca! ¡Una loca! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡Tío, tío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Una loca! ¡Saca uno, Petri! ¡Saca uno! ¡Eres una loca! ¡Primero las viejas! ¡Qué óvole! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡Ay! ¡Órole, Héctor! ¡Eres una loca! ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Por favor, más duro! ¡Por favor, más duro! ¡Acomódenla! ¡Ay! ¡En la cara, no! ¡Ay! ¡Ya déjenla! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, defiende la altura! ¡Ay! ¡Mueve este referee, pendejo! ¡Ay! ¡Ese referee! ¡Ay! ¡Ole! ¡Ay! ¡Qué dijo! ¡Una patada! ¡Ya se acabó el partido! ¡Uno, uno! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Otro, otro domo, domo! ¡Tremendos puntos guardadores arriba! ¡Alto voltaje! ¡Cuidado con esto! ¡Cuidado, tío! ¡En todo alto! ¡Fuelo de Chihuahua de Oro! ¡No mames, no mames! ¡Tremenda vuelta de la tercera cuerda! ¡Ayúdenles, perra! ¡Míralo, míralo! ¡Super! ¡Fuelo de Chihuahua de Oro! ¡Se los tenemos! ¡Uno, dos, tres! ¡Dos! ¡A las alturas! ¡Super! ¡El momento! ¡El momento! ¡Embrador Canales! ¡Y ahí lo tenemos, vamos con hoy en ganadones de esta lucha! ¡Flásito Charo! ¡Jaguar de Oro! ¡Y! ¡Ector Canales! ¡Eso! ¡Eso! ¡Beso! 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 ¡Ay Héctor! ¡Héctor! ¡De abajo! ¡Y le sonamos los hombres a Héctor Conales! ¡No va a falta que se ponga a verde! ¡Fórmele! 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 ¡Luchadores al Camerino! ¡Eh! 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 ¡Landas y caballeros!